Nunca dejo de trabajar para mejorar los autos de mi colección. Andy, ¿qué haces? Bob, ¿qué haces acá? Nada. Existen cinco horas entre el almuerzo y la cena. Así que debo buscar la forma de matarlas. Vaya, sí que debes estar aburrido. De verdad, sí. No sé cómo lo hace. Cuando me voy del depósito una hora, mi papá siempre me encuentra. No hay escape. ¿Qué está pasando? Nada, solo estaba echándole un ojo a esto porque quería ponerle un supercargador. Y cuando vi lo sucio que estaba, lo empecé a limpiar. ¿Un supercargador? Sí. ¿Tú estás loco? Bueno, este bebé necesita más fuerza. Cuando voy a su casa, me dice que quiere ponerle más caballos de fuerza al Challenger. O Charger. ¿Qué marca es? Esto es 5.7. ¿Para qué necesitas más? Bob, el motor es pequeño y viejo. Yo quiero que tenga más fuerza, ¿entiendes? Tengo un Challenger y me encanta. Es una edición especial, solo necesita ir más rápido. Y el motor es pequeño, es de 5.7 y luego salieron con un motor de 6.4. Y no me gusta perder, así que quiero ponerle un supercargador para ganar 150 caballos de fuerza. Y dime, ¿quién lo va a hacer? Eso no me preocupa, solo quiero las partes. De hecho, como estás tan aburrido, ¿por qué no las buscas tú para mí? No, no quiero involucrarme. Me ocupo del desayuno, el almuerzo y las ganas. Vamos, Bob. Suficiente presión. Ayuda a tu hijo. Un supercargador para un Challenger del 2010 de 5.7, ¿entiendes? 5.7. Automático. Muy bien, tal vez te ayude. No tienes... No tengo nada que hacer. No, sin duda no tienes nada que hacer. Perfecto. Esto debería mantener a mi papá alejado un rato. No creo que pueda lograrlo, pero al menos es un buen reto. Ah, tengo a un par de amigos a quienes puedo llamar y tal vez podrían encontrar esto para ti. A Andrew le encanta pensar que ya no puedo hacer estas cosas. Esto se ve bien. Mira, limpia todo esto. Es un desastre. Esta es la mejor oportunidad para demostrarle a Andrew que este perro viejo todavía recuerda algunos trucos. Muy bien, déjame buscar eso. Sí, si lo encuentras me ahorras tiempo. Hola, ¿está Bob? Señor Bobby. Un señor lo está buscando. Hola. Tardó un poco, pero por fin me llamaron de vuelta por el supercargador del Challenger de Andrew. Oye. Viejo, ¿cuánto tiempo? Pasó mucho tiempo. Debe es un mecánico que trabajaba conmigo. Hacía cosas especializadas para mí hace años cuando el depósito era mío. Creo que te necesito. Ven a la parte de atrás y te explico. Viejo, espero que esté listo para trabajar porque no tengo a nadie más. Muy bien, este es mi proyecto. Quiero aumentar los caballos de fuerza en el Challenger de Andy, así que ordené un supercargador y las demás piezas que necesita, pero nadie sabe cómo instalarlo como se debe. Solo tú. A eso es lo que me dedico. Lo sé, y por eso te llamé, así que ahora quiero que tú lo instales, pero quiero saber el precio. El dinero es de Andy, pero aún así quisiera que no fuera tan costoso. Un millón de dólares. ¿Te puedo dar medio millón en efectivo? No, esto me tomará entre, no sé, veamos, 10 y 15 horas... Sencillo. ...terminarlo. Sí. Eso, supongo, ¿cuánto vale? Tú dímelo. Dame mil dólares. Amigo. ¿Te suena bien? No creí que fuera tan barato. Si me decía que costaba tres mil dólares, lo hubiera pagado. No puedo creerlo. Vaya oferta. ¿Podemos empezar ya? Podemos empezar ahora. Vamos, eso sí me encanta. ¿Para qué esperar? Eso funciona para mí, viejo. Bien. El tipo está listo para trabajar, listo para armarlo. Esto es una locura. Estoy muy ansioso por llegar y comenzar a trabajar con esto y terminarlo. Logré que Dave fuera a casa de Andy para que hiciera la mejora de su Challenger. Bien, esto no sale. Nuestra primera pérdida. Compré todas las piezas que necesitaba. No puedo esperar a verlo con un supercargador nuevo. Esto funciona... Ahí. Es un buen soporte. Me encanta cuando hace lo que tiene que hacer. Bien. Todo está perfecto. Ahora que tenemos esto situado, lo siguiente es ubicar el supercargador. Hermoso. Esto es un supercargador centrifugal. Comprime el aire de afuera y pasará por el enfriador que no hemos instalado aún. Y luego lo pasa al motor bajo presión, que podría aumentar el poder 6, 8, 10, 12 veces más, pero solo dependiendo de su configuración. Y cada paso de presión, si el aire mantiene su temperatura, agregará de 7 a 10% de caballos de fuerza. Y puede ser 150 caballos de fuerza. Si se fuerza, se puede volver a 200. Creo que este motor es de 400. Así que debe estar cerca de 550, 565 para cuando terminemos. Y Andy se pondrá muy contento con esto. Hablé con Dave. Ya instaló el supercargador en el Challenger de Andy. Dice que lo va a conectar con el radiador. No lo sé. No quiero ocasionarle molestias. Estos funcionan para que el radiador se una con las mangueras que se ponen siempre encima de él. Pondremos este tubo por acá. Que está conectado al radiador. Ahora ajustaremos el tubo. Se supone que debe entrar. Pero quiere darme problemas. Eso es. Ahora conectamos el radiador. Así. Y luego seguiremos peleando con el lado que me da problemas. Con un supercargador, la presión del aire entra por esta tubería, al conector, hacia la tubería del radiador. Este radiador tomará el aire frío que entra desde la parte delantera del auto y enfriará la carga. Y el aire presurizado va a dejar el radiador de este lado. Pasará por este conector. Luego irá al acelerador. Presionando el motor y logrando los caballos de fuerza. Y listo. Las mangueras están hechas para que nada se suelte. Y así estará listo. Me tomó 30 horas, Bob. No lo puedo creer. Cueste lo que cueste, lo voy a pagar. Haremos negocios. Sí, es su plata. Bob, ¿qué haces? Dave, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, Andy. Qué gusto verte. Dave terminó con el Challenger, así que llamé a Andrew para que lo hubiera terminado. Me diste un proyecto. Lo hice. Que mejore el auto, que le agregue poder, así que por eso llamé al indicado. Esa pieza es bastante grande, amigo. Él trajo las cosas y encontró el supercargador que tanto quería. ¿Sí? Pusimos frenos nuevos para que no haya problemas de tenerlo. Esto lo parará como a ningún otro. Si prometes algo, lo haces con creces. Bob, qué poético eres. Esa sí. La gente de HPP Racing me ayudó para hacer la mejora por internet. Sí, quedó muy bien, muy limpio. Qué bueno. Dave se esforzó mucho. Tengo nuevos frenos, el supercargador e incluso un motor nuevo de High Horse Power Performance. Esto tendría que volar. ¿Cuántos caballos de fuerza? Tiene 550. Eso es algo increíble. Le dije a mi papá que quería más caballos de fuerza para el Challenger y no puedo creer que lo haya hecho. Bueno, vamos a probarlo entonces. Bien, viejo. Pruébalo. Bob, tenemos que probarlo. Sí, es cierto. Viejo, no lo creo. Es fantástico. Me encanta cómo suena. No lo pruebes acá. Ve a la calle. Demos una vuelta. Cierra el capó. El Wildcat le puede ganar. El Hellcat. Hellcat. Me acerqué. Sí. Al menos dije cat. Vaya, esto me gusta mucho. Sí. Y frena bien. Sí. Sin dudas, Dave hizo buen trabajo. Seguro. Muy bien, Andrew. Cálmate. Cálmate. Cálmate.